Hace tiempo que no pueden ni siquiera levantarse Pero hoy a su ventana vinieron a saludarle Dos hermosas mariposas que le hicieron recordar Es necesario vivir y luchar por la igualdad Un camino muy largo, hay mucho por recorrer A educar se empieza mucho antes de nacer Una burla, un desprecio, ciego no es Normalizarlo está mal, lo haremos ver Las zonas que miran pero no ven Y tantas que oyen pero no escuchan En lengua de signos lo explicaré Con gafas violetas verás sin duda No quiero más cifras, quiero actitud Pensar que mañana quizás seas tú Conecta el latido del corazón Verás que te calma y te da el valor Así tú las alas despegarás Y juntas el vuelo poder alzar A estrellas que brillan aunque no están Su luz nos alcanza y nos guiará Frágil, pequeña, no importa ya Unida se cambió ¡Sí llegará! La uruga temía al pájaro hambriento Y el ser mariposa voló contra el viento ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! El cielo alcanzará Y como humanos que somos cometemos error Con él aprendemos y pedimos perdón Se ha sentacionado en manipulación Y jamás podrá formar parte del amor Que no importe la raza, el sexo o religión Y siempre es el respeto Sin hacer distinción Por pequeño que parezca tu gesto Las mariposas volarán contra el viento El mundo puede cambiar Tu gesto puede ayudar Y juntas todo alcanzar ¡El efecto mariposa llegará! Personas que miran Pero no ven Y tantas que oyen pero no escuchan En lengua de signos lo explicaré Con gafas violetas verás sin duda Otra vez falla el sistema ¡Respierta, volación! Y miras hacia otro lado ¡Cómplices serás! Ni números Ni números Ni invisibles Tienen nombre y corazón Nuestras almas Nuestras almas segan chillen Y una gran educación Tejerán las mariposas Volarán cualquier rincón Mochilas con valores Y repletas de emoción Impedirán que nadie apague El latín de un corazón Amistades, familia, vida Que les quitan con horror Por pequeño que parezca tu gesto Las mariposas volarán contra el viento El mundo puede cambiar Tu gesto puede ayudar Y juntas todo alcanzar ¡El efecto mariposa llegará! Personas que miran Pero no ven Y tantas que oyen Pero no escuchan En lengua de signos Lo explicaré Con gafas, violetas Verás sin duda ¡Despierta, volación! ¡Despierta, volца! Y un 할땖 Que la propiedad En lengua de signos En lengua de signos En lengua de signos Gracias por ver el video